Ayer Y en gesto fraternal Abrigo, techo y pan Contigo compartí El brazo te llevé Y fui tu salvación Porque en tu corazón Te ahogabas ya la fe Y en medio del dolor De tanta adversidad Te supo reanimar Mi amor Tus lágrimas sequé Te abrí mi corazón Y mi cariño fue Tu redención Hoy te vas al calor De otros brazos Y sin pena De dos esquinazos Olvidando que ayer En tu cruel padecer Puse el dulce Consuelo de mí Para siempre Te cierro mi puerta Nuestra historia Será cosa muerta Pero tu ingratitud Es pecado mortal Y tendrás que pagarlo Al final Las manos Y hoy se dan El oro y el placer Mañana buscarán Algún nuevo querer Y entonces como ayer Un viento torcedor Te empujará otra vez Al llanto y al dolor Entonces me dirás Me dirás Tu redención Tu redención Hoy te vas al calor De otros brazos Y sin pena Me das Esquinazos Olvidando que ayer Olvidando que ayer Tendrás que pagarlo Tendrás que pagarlo Al final Tendrás que pagarlo Tendrás que pagarlo